bienvenidos importadores a un vídeo más de contrabando en méxico estamos a miércoles 10 de junio 2024 por aquellas personas que nos comenten en qué momento subiste vídeo salvador más o menos fue en ese tiempo es un vídeo de imagen radio un canal de youtube que yo espero que no les moleste que use su contenido este y si les molesta pues les pido disculpas lo bajamos va intención no es monetizarlo sino nada más dar a conocer cómo está el comercio en méxico en ese caso vamos a hablar del comercio chino desplaza a vendedores mexicanos en el centro histórico va no es un secreto que en asia los chinos están invadiendo méxico con mercancías en contrabando no tengo otra forma de cómo decirlo ya no es solamente el mexicano también el chino hace en méxico contrabando vamos a verlo quiero darle la bienvenida al presidente de la asociación civil pro centro histórico hace protección del centro histórico alejandro gastal a ver escuchen esto por favor estaba diciendo alejandro hace un momento fernanda es gravísimo lo que está pasando vienen aviones con más de 200 pasajeros de china a méxico directo así es con nueve mil 999 dólares porque así no tienen que declarar que son 10 mil llegan a méxico y ese dinero se queda aquí así es fernanda muy buenas tardes buen día alejandro te conocí hace poco y cuando me empezaste a platicar un poco de este tema de los chinos en el centro histórico me quedé petrificada no 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 pensé que fuera un problema tan grande pero qué crees lo mismo está pasando en puebla aquí lo dice paco martínez venden muy barato están acabando con el comercio formal de los mexicanos bodegas de venta al menudeo más grandes que samsung que un cosco monterrey exactamente lo mismo por acá ciudad de méxico bueno ya en madrid y barcelona está pasando lo mismo así es es un fenómeno que te comentaba fuera del aire que se ha dado en otros países y evidentemente en méxico no es nuevo llevamos aproximadamente cuatro años notando que que desafortunadamente está es un modelo de negocio que ha perjudicado enormemente y cabe mencionar y a título personal y como representante del comercio no estamos en contra de la comunidad oriental hay personas muy valiosas hay gente que viene a trabajar evidentemente hacer buenas prácticas el problema es que hoy estamos viviendo en el centro histórico es una especie de laboratorio es un ejemplo de lo que está sucediendo en la ciudad y lo que tú acabas de mencionar es un ejemplo de lo que está sucediendo ya en varias ciudades del país es un comercio con el que no podemos competir partamos de la base que son artículos es un comercio desde legal en el cual no se puede competir totalmente de acuerdo hablando de las personas que importamos formalmente o legalmente por medio de un agente anal con tu perón de importadores pagando los impuestos de importación conforme lo marca la fracción arancelaria contra o el contrabando que hacen los chinos es un comercio desleal muy económicos porque la mano de obra en china es muy barata y también tenemos que hacer mención que ellos abaratan costos con los volúmenes que manejan ellos cuando tú ves un artículo chino es casi un hecho que se están fabricando millones de piezas de ese mismo artículo porque por lo menos les urten a siete países entonces cuando tú hablas de unos zapatos del calzado que en méxico cuesta 192 pesos fabricarlo ellos hacen 80 millones de de piezas de ese solo modelo de 50 pesos y los y lo tienen en la venta de 92 pesos por darte un ejemplo tú hablabas al principio de tu programa el tema de la calle de las novias por ejemplo que ha sido una de las zonas mucho más afectadas evidentemente por el desplazamiento no podemos competir contra ofertas que hacen la comunidad en la renta y en la adquisición de inmuebles este tema ya lo platicamos incluso con el jefe de gobierno el jefe de gobierno hace ya hace unos días hizo declaraciones que vamos a tener mesas de trabajo para diálogo para sacar un diagnóstico real y concreto de qué es lo que está sucediendo también tú al principio de tu programa hablabas de una cifra de la secretaría de economía que el crecimiento es del tres por ciento en cuanto al comercio oriental no me parece un porcentaje real no nos hace ningún sentido toda vez que tú donde voltees ya en el centro histórico en la zona por ejemplo de la calle las novias pero también en muchas otras calles tiendas llenas de mercancías orientales aquí también cabe mencionar que lo que tú hacías hincapié la evasión fiscal esta gente está vendiendo el 90 por ciento de sus ventas son en efectivo entonces evasión fiscal 90 por ciento de las ventas en efectivo es al final del día se presume y bueno no es crear suspicacias es hasta de sentido común porque nada más reciben efectivo ahora bien aquí también el problema es gravísimo porque los artículos que traen y no es una queja son de muy mala calidad son artículos que utilizas un holster lo que quieras para un celular lo pones y al otro ya ya no funciona esto se entendería en un comercio en una competencia de conversión de la presunción es que el artículo dure poco para que puedas volver a consumir otro pero no 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 de tan baja calidad de verdad es un problema grave pero a ver en este tema están involucrados básicamente secretaria de hacienda y crédito público aduanas la fgr así es y sat así es entonces en términos federales en términos federales más el gobierno de la ciudad así es el gobierno de la ciudad de méxico de hecho el día de hoy tenemos una reunión en seduy precisamente que son quienes establecen la normatividad de los usos de suelo porque algo también muy grave en el centro histórico es que se están usando edificios que fueron edificados propiamente para viviendas o uso comercial en plantas bajas y hoy se están utilizando de bodegas aquí es crónica de una tragedia anunciada es increíble pensar que no pueda suceder un accidente donde en un piso donde está calculado para que habiten cuatro personas o diez personas le metas toneladas de mercancías se encarga entonces también es una crónica de una tragedia anunciada están utilizando usos de suelo no autorizados para para bodegas están desplazando a los comercios legendarios que en el último de los casos sería una competencia de mercado pero al final del día van a desaparecer el comercio en méxico si seguimos permitiendo que esto suceda alejandro gasal a ver vamos ahora con la realidad cuántos comerciantes formales aglutinas el centro histórico tiene aproximadamente 27 mil unidades comerciales de esos procéntrico tenemos aproximadamente 2300 afiliados el centro histórico es muy vasto el centro histórico está delimitado por 9.7 kilómetros y el primer cuadro el perímetro a son 2.7 kilómetros dentro de ese hay 668 cuadras manzanas entonces mucha gente pensaría que 27 mil negocios es muchísimo para un perímetro tan pequeño pero partamos de la base que en plantas bajas primero segundo tercero y cuarto y quinto piso puede haber más de una empresa entonces aproximadamente somos 27 mil comerciantes en el centro que también un dato muy particular es que en promedio tenemos entre 4 y 8 empleados en el centro histórico por comercio en promedio de 4 a 8 qué estás diciendo son muchísimos estamos hablando de una población de comerciantes y empleados inmensa ahora bien todavía más preocupante si tuviera sólo 4 por empresa de las 27 mil son 108 mil personas dependiendo de esto pero espérame el 95% son jefes de familia y entonces dependen directamente por lo menos medio millón de personas ahora en los los trabajos indirectos y te pongo un ejemplo quien fabrica vestidos de novia también tiene que comprar las tiaras tiene que comprar las las mantillas y esas no se fabrican propiamente en el centro pero son negocios directos e indirectos que dependen más de un millón de personas desde cuando no está regulado todo es el problema lo empezamos a ver el crecimiento alrededor de después de la pandemia hace año y medio dos años en la el crecimiento exponencial digamos de tipo de actividades que es comercio de importación exportación como quieran decirle yo creo que si se exponenció mucho después de la pandemia durante y después de la pandemia porque el comercio se creció mucho la verdad eso lo dicen muchas investigaciones la pandemia fue una extraordinaria oportunidad para para este modelo de negocio porque evidentemente muchos de los negocios del centro histórico caímos en quiebra entonces se abrió el mercado para que gente que viene de otros países y en particular de oriente pudieran adquirir muchos inmuebles ahora bien y no voy a hablar de más pero existen también carpetas de investigación donde grupos de delincuencia organizada están vinculados con con operadores de 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 estos países para hacerse de inmuebles de manera ilegítima ya hay las denuncias en la fiscalía de hecho hemos tenido reuniones nos han atendido muy bien particularmente el maestro oliver pilares ha atendido el problema hemos tratado de sacar un diagnóstico se ha atendido este tema porque al final del día es esto nos puede llevar a la quiebra y nos está haciendo vivir una situación sin precedente que nos puede llevar a la desaparición del centro histórico como lo conocemos estás hablando el centro histórico es un reflejo de lo que pasa en el país incluso los aeropuertos así es en pandemia por ejemplo por ejemplo el centro histórico es un reflejo de lo que pasa en el país incluso los aeropuertos así es en ejemplo se implementaron las primeras los primeros protocolos en el centro histórico para que fuera como reflejo y ver cómo estaba cómo funcionaría en la ciudad el centro histórico evidentemente es el primer paso para ver lo que está sucediendo en el país hay una hay una un un tag muy famoso en el centro histórico que si en el centro histórico no lo hay no existe ese producto o servicio con eso también te digo que todo lo que pasa en el centro histórico se replica en todo el país y eso está pasando en el país lo que está pasando en el centro histórico de la ciudad de méxico es que esa está siendo cooptado así es por chinos que hay de los coreanos también es es parte de de yo hablo normalmente de la comunidad oriental y vuelvo a insistir no tenemos nada en contra de las personas es un modelo de negocio el que nos está afectando enormemente debiese haber muchas más regulaciones hemos detectado también que los productos que traen los traen bajo un contexto fiscal de importación de ministros de pequeños productos que no pagan impuestos cuando la gran mayoría de esos de esos artículos por los volúmenes que se manejan deberían tener incluso un dumping o no nada más unas restricciones arancelarias debería tener otro tipo de restricciones porque crean una competencia desleal enormemente alejandro gazal presidente de la asociación civil pro centro histórico es la protección al centro histórico nos está dando los datos siguientes comercios comerciantes formales comercios formales en el centro de la ciudad de méxico hay 27 mil en un área de seiscientas sesenta y tantas cuadras por ahí vamos seis seis ocho por ahí vamos estás hablando que también hay un comercio informal así es que también es un problema porque entonces llegamos a lo siguiente no pueden haber ni chinos ni coreanos ni tú las traes ni mercancía asiática si no son en contubernio primero con las autoridades con el tema de aduanas con este lugar donde dices que llegan y ahí empiezan los diableros a repartir toda la mercancía esto estamos poniendo el ejemplo del centro histórico como todos los centros históricos de méxico de todos los estados de la república mexicana que es exactamente lo mismo el zapato por ejemplo en león guanajuato que sabemos que pues de antemano es histórico la elaboración de zapatos en león pues está teniendo serios problemas porque pues el zapato chino es mucho más barato bien entiendo que estos 27 mil formales están pasando aceite así es cuántos informales hay aproximadamente el primer cuadro cuarenta y cuatro mil hay que son 27 mil 44 mil o sea estás haciendo que es casi el doble casi el doble que tienes de informal contra formal donde se distribuyen muchas de las mercancías de origen oriental al final del día lo que tú acabas de decir no entenderíamos que haya un una distribución de ese volumen si no hubiera otro canal de distribución para el menudeo claro entonces al final del día son los comerciantes informales y no nada más en el centro histórico la gente que usa el transporte público se subirá al metro y encontrará vendedores irá a algunas otras colonias y encontrará que los vendedores ambulantes tienen los mismos productos te ponía como ejemplo fuera del aire cuando ves una sombrilla en temporada de lluvias la tienen en todas las esquinas la tenemos en el centro histórico y la tienen en todos los lugares donde hay economía entonces esto habla de los canales de distribución que ocupan hoy la las comunidades orientales para desplazar esos miles y millones de productos en este país pues te tengo la noticia les tengo la noticia que hay una campaña nacional en china para que los empresarios vengan a méxico a invertir de múltiples formas así es y entonces les dices por ejemplo es una publicidad en el sector empresarial chino no si tú quieres guanajuato bueno pues ahí está la toyota la mazda la jota la verdad si quieres querétaro está bosch si quieres el estado de méxico está ford está esto está lo si quieres baja california y entonces te dicen específicamente cuáles son las empresas que tú puedes invertir y cuánto pero ahí las inversiones son son a empresas que producen ciertos ciertos artículos en méxico como comercio formal aquí el problema es que también existe una campaña para traerse artículos híjole le denomine en algún momento y ofrezco una disculpa si ofende alguien de chinaderas artículos de muy baja calidad que evidentemente en comercio en méxico la gente por su escaso cual que tiene escasos recursos sabe que va adquirir un producto que a lo mejor le dura tres días pero lo tiene que adquirir por la necesidad que tiene por ejemplo las las retenes de celular los cables para celular peinetas zapatos tenis para el colegio libretas plumas cuadernos regalos peluches todo lo que utilizas de utensilios de cocina sartenes volteadores todos los artículos que te puedas imaginar que puedan ser fabricados en volumen los están comerciando y comercializando en méxico y la gente desafortunadamente los adquiere porque es el único artículo que hoy podría obtener por ese precio entonces castigamos garantías y calidad por precio dijiste panaco perdón el lugar donde van taco es la aduana interior a ver entonces ellos vienen entran ya sea por veracruz por mazatlán este reynosa ponle tú incluso las razones fronterizas con eeuu como tenemos un tratado libre comercio les cambian los empaques a las mercancías como si fueran artículos norteamericanos y entran al país no no provenientes de china entran entran como artículos chinos como artículos norteamericanos pero las entradas más fuertes son en manzanillo y en veracruz de estos artículos y llegan a la aduana interior de pantaco en su gran mayoría que barbaridad y son cientos de miles de contenedores ahora e importante llegan llegan a pantlaco pantaco se distribuye el taco pantaco y de ahí que a ver llegan ahí ahí están las bodegas ahí hay almacenes fiscales de entre las mercancías hacen ellos su despacho aduanero y esos los cargan en los contenedores se cargan en trailers y van casi siempre al centro histórico porque porque es el corazón del comercio en el país entonces llegan al centro histórico violando leyes de tránsito reglas reglas de estacionamiento reglas de conservación de los inmuebles de los pisos de las banquetas y evidentemente esto también está causando un grave problema de bajan las mercancías que muchas veces ni siquiera ingresan a sus almacenes en las mismas calles donde están bajando y desestivando las mercancías empiezan a cargarlas en diablos y empiezan a distribuirlas por todo el centro histórico porque hay 44 mil comerciantes mexicanos informales que los apoyan al final para distribuir todo esto porque y ahí entendemos también el modelo de negocio en un principio les dan crédito entonces suena muy atractivo para alguien comprar un problema ahí se fijan en lo que les digo no es un secreto el presidente les he redicho muchas veces que lo ha dicho hay hay corrupción y contrabando en las aduanas mencionó manzanillo y veracruz yo mencionaría también a lázaro por ejemplo y mencionaría unas fronteras como tijuana y laredo por ejemplo y aquí lo atractivo que dice que lo que les digo a ustedes con los formales es que muchas veces esos informales esos casos en contrabando aparte se las dan en consigna ya cree ni siquiera al que el comprador tiene que pagar por esa mercancía hasta que no la venda entonces es mucho mucho desventaja contra el formal producto que te den 10 y poder comercializar esos 10 es es un modelo de negocio muy bien armado que perjudica a todos a todos pero además fíjate no nada más ver me están escribiendo la autoridad del centro histórico en nuestro equipo inicia visitas a establecimientos porque también hay una bronca fer las medidas sanitarias así es los filtros sanitarios es un desastre así es hemos tenido ya conversaciones con la autoridad del centro histórico y su coordinador general el maestro lopesa está muy consciente del problema y están tratando de hacerlo incluso te comentaba hace un rato nos hemos sentado con el jefe de gobierno para tocar este tema nos hemos hoy tenemos la reunión con sedubi sedubi es la secretaría de que que tiene las facultades para normar los usos de suelo autorizados y hay una violación flagrante en el centro histórico en el edificio este enorme que está chueco como así es en la calle ese es el gobierno no había oficinas de gobierno se pertenece en izazaga pertenecía a un particular el gobierno lo rentaba para tener algunas oficinas en el terremoto quedó dañado y hoy lo están rentando y se pusieron creo que más de 50 empresas chinas dentro dentro es el local pero todavía peor aún cuando edificios que fueron es profesos creados y con soportes para mantener familias porque eran familiares y de uso comercial en plantas bajas hoy se están usando de bodegas entonces es increíble pensar que en un cuarto donde había dos personas pesando 300 kilos hoy hay siete toneladas de mercancía crónica de una tragedia denunciada hoy alejandro grasal presidente de la asociación civil pro centro histórico hace lo está diciendo aquí en qué tal fernanda hoy es ocho de julio del año dos mil veinticuatro y alejandro gasal está viniendo este espacio es decir foco rojo crónica de una muerte anunciada porque esos edificios por el peso del tonelaje se pueden venir abajo pueden matar gente así es más están dejando a esos veintisiete mil formales en pronta extinción así es en una competencia francamente desleal desleal apoyando a los cuarenta y cuatro mil informales haciendo desaparecer veintisiete mil que si se le han rifado y por favor hablamos no son veintisiete mil empresarios ni negocios nada más son todos los empleados somos las fuentes somos las fuentes los que creamos las fuentes de empleo porque muchas veces me han criticado hoy son ustedes son millonarios oye de nosotros somos que generamos los empleos y los que pagamos impuestos la carga fiscal así la tenemos nosotros nosotros nos llega y en cinco segundos por poner un coche en frente para recibir un paquete lo multan y ves a la vuelta diez trailers descargando y nadie dice nada como contratan a la gente que viene en caravana migrante para cargar cajas y los salarios que les dan son ínfimos y nos utilizan a los mexicanos como diableros y cargadores únicamente dónde están viviendo todos estos chinos en varias en varias comunidades se han se han hecho propiamente comunidades de chinos edificios que se han llenado de la comunidad y hay en polanco hay en reforma y creo que al final del día viven en todos lados porque ya es la segunda generación ya hay y hay una generación así en méxico ha sido tan atractivo este negocio que ya hay empieza una generación así en méxico de este de este modelo de negocio miren esto es tan grave que puede acabar con la artesanía mexicana definitiva es así ya tan sencillo quieren acabar con la artesanía mexicana sigan avante con esta tránsula te ponía como ejemplo las banderas que se comercializan el 15 de septiembre el 90% son de origen oriental las banderas mexicanas el tequila lo intentaron hacer muchos productos oaxaqueños lo que te imagines en china lo están replicando con una muy mala calidad y evidentemente no podemos competir contra eso foco rojo el día de hoy aquí en qué tal fernando que les quede que aquí vino alejandro gazal a señalar que puede desaparecer el comercio formal en el centro histórico de la ciudad de méxico equivalente a otros centros históricos de la república mexicana por el ingreso de chinos apoyando a la economía informal y siendo apoyado por las autoridades o sea las autoridades apoyan al comercio chino y no a los formales a los comerciantes formales de méxico así es que quede básicamente el problema es y ahí sí es la corrupción pero lo que podemos defendernos son los formales ahora sí que el que hace contrabando por le vale mare para el mejor pero si es corrupción de parte de todo mundo de la corrupción inicia desde que el chino le paga a alguien en las aduanas para que pase mercancía en contrabando para estar ahí en el área donde está deben de pagar posiblemente piso alguna autoridad para que no lo revisen porque es demasiado descarado el comercio informal en ciertos estados de la república en ciertas zonas como como ella lo comentó en su vídeo estamos hablando de sea de méxico puebla querétaro jalapa monterrey no de no mencionado pero no dudo que también guadalajara ya hay demasiado comercio informal ojo esto derivado para que vean que no nada más es saldo coco o sea el contrabando existe el contrabando lo hacen en este caso están haciendo chinos que les vale madre porque porque no es su país x sale entonces otro idioma espero no se enojen por haber agarrado este contenido del canal como les digo todos mis respetos para ellos de noticiero pero es para que vean otro vídeo más donde están mostrando la informalidad y el contrabando que tenemos que competir ciertas personas que hacemos las cosas legalmente y formalmente recuerden somos logística no 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 no